Mañana sábado a las 9 de la noche la Junta General de Cofradías pondrá imagen a la Semana Santa 2022 con el acto de presentación del cartel y el programa. Un evento que reunirá a todos los amantes de esta celebración y para el que será necesaria la adquisición de una entrada gratuita que le será entregada a la misma puerta del Teatro Cervantes mañana. De ahí que la organización aconseje al público ir con tiempo para agilizar la entrada. Por otro lado, tras la finalización de dicho acto, el Museo El Pósito acogerá la inauguración de la muestra El Señor de la Síndone, dedicada a la Sábana Santa. Organizada también desde la Junta General de Cofradías, la muestra girará en torno a la historia y todas las novedades que las diferentes investigaciones han conseguido en torno a este elemento. Una exposición que podrá verse hasta el 27 de marzo a la Sala Municipal y que se completará con una conferencia que pronunciará Jorge Manuel Rodríguez, vicepresidente del Centro Español de Sindonología, el próximo viernes 18 de marzo a las 9 de la noche en la Casa de Cultura. Finalmente informarles que el domingo de 9 y media de la mañana a 2 del mediodía las hermandades de Gloria, patronales y la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento se unirán para la celebración de la Torrija Solidaria, el último de los actos promovidos a favor de la campaña contra el hambre de manos unidas que les recordamos donará toda la recaudación a los proyectos que este colectivo desarrolla en diferentes países del Tercer Mundo. La cita será en la Plaza Mayor por lo que les animan a acudir.